De un criadero allá en Luisiana Una potrancana ha sido, sus líneas son muy escasas Ya el primer año cumplido, rápido se subastó La adquiere Mireia Castro a la razana trasladaba a Monterrey, Nuevo León Portando muy buena sangre, pesado está su... Contra cuadra banquería, barran 200 yardas Barra barran por el lado de la barra, cuadra banquerías por la contra 200 yardas Hablando de皇os ¡Gracias! 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 Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas. Si oye el murmullo de gente, al empezar la contienda, la suerte ya estaba echada en aquella gran carrera. Una mirada muy noble y la elegancia en sus patas. En su registro un demonio, el diablo lo desataba. El Satanás presentaba en el taste de Chihuahua. Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!